El avión privado de los Patriotas de Nueva Inglaterra regresaba a Boston tras ir a China por una carga de más de un millón de máscaras protectoras para el personal sanitario que lucha contra el coronavirus. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, adquirió las máscaras N95 de fabricantes chinos, pero no tenía la manera de trasladarlas a Estados Unidos, según informó el diario The Wall Street Journal. Fue cuando el dueño de los Patriotas, Robert Kraft, intervino para ayudar. En el mundo actual, los que somos afortunados de marcar una diferencia tienen una responsabilidad de hacerlo con todos los recursos que tenemos a la mano, dijo Kraft al Journal. El avión, un Boeing 767 pintado con los colores y logo del equipo, traslada al equipo para sus partidos de la NFL. Gracias a un trabajo muy serio, Massachusetts recibirá más de un millón de máscaras N95 para los que están en la primera trinchera, tuiteó el gobernador republicano el jueves. Muchas gracias a los krafts y varios socios por hacer lo posible.